¡Suscríbete! Y tal vez nos besemos después de la fusión ¿Sabes lo que quiero, guitarrista? Que me toques como a tus olos Más complejo, más deprisa Mirándome a los ojos Siempre quise estar en el medio del polvo No sabía besar a luz y alrededor Todo lo que quiero es verte ahí, mi amor Y comerte la boca entre canción y canción ¿Sabes lo que quiero, guitarrista? Que me toques como a tus olos Más complejo, más deprisa Mirándome a los ojos ¿Sabes lo que quiero, guitarrista? ¿Sabes lo que quiero, guitarrista? Mirándome a los ojos ¿Sabes lo que quiero, guitarrista? Gracias por ver el video